Yo la quiero y le digo No me está escuchando Yo tengo un amorcito que me está matando Yo la quiero y le digo No me está escuchando Yo tengo un amorcito que me está matando Yo la quiero y le digo No me está escuchando Bendito, bendito, bendito sea Dios